Nosotros creemos que España no va a tener como mucho más allá de algún caso diagnosticado. Esperemos que no haya transmisión local. Si la hay, será transmisión muy limitada y muy controlada. Para los que siguen mis videos saben que les estoy hablando desde Madrid, España. Y Madrid es hoy lo que hace dos meses era Wuhan. Básicamente se ha convertido en el epicentro de este virus. Pero si ustedes se preguntarán por qué, qué pasó, qué hizo que Madrid explotara tan rápidamente el contagio de este virus. Lo que sucedió es que se subestimó un poco la expansión del virus y como todos cometemos el error de pensar a mí no me va a afectar, aquí no va a llegar. Intentó seguir con algunas actividades de forma regular y sin tomar las debidas precauciones en un momento crítico. Mi apreciación y lo que yo pienso se hizo algunas cosas que no se debieron hacer. Para eso vamos a regresarnos unos días atrás a los primeros días del mes de marzo. En donde si vemos los contagios eran controlados y eran muy pocos. La marcha del 8 de marzo, el Día Internacional de las Mujeres. ¡Que viva la lucha de las mujeres! Yo no lo recomiendo a nadie nada relacionado con una manifestación. Yo creo que cada uno tiene que expresar sus ideas como considere y que si considera que tiene que estar en una manifestación, que si mi hijo me pregunta si puede ir, le voy a decir que haga lo que quiera. Sabemos que esta es una marcha masiva en todo el mundo y yo creo que si el gobierno ha intentado pararla hubiera generado mucha polémica en ese momento, pero se debió detener. La marcha se dio y según los cálculos Madrid, ese día, solo en Madrid hubo una concentración de 120.000 personas. Cuando estábamos en alerta porque en Italia ya los casos estaban creciendo sin parar. El mismo fin de semana el Atlético de Madrid, un equipo importante de la ciudad de Madrid, jugaba en casa en un estadio que tiene capacidad para 62.000 personas y jugaba con el Sevilla, un partido muy importante que igual estuvo a tope. Y también alguno de los partidos políticos de España hacía una reunión en donde hubo aproximadamente más de 9.000 personas. Todo esto juntos, el mismo fin de semana, pues de esto claro, el virus se expandió. Pasado, la esposa del presidente dio positivo en un test del virus. Su última aparición en público fue en la marcha del 8 de marzo. Entonces pongámonos a imaginar, 120.000 personas, cuántas personas pudieron haber contagiado en ese mismo día. De pasar a ser un número entre 300 y 500 en España empezó a tener números increíblemente rápidos. Tanto así que en 24 horas la información que hayas leído o que hayas visto ya está totalmente desactualizada. Hoy en día los casos superan los 11.200 en toda España. El 50% de estos casos está en Madrid. El gobierno pasó de estar en una posición de no hacer tanto o tomar medidas no tan enérgicas a tener que pasar a medidas que básicamente nunca se han tomado. Y es por eso que a partir del sábado pasado estamos en una situación de emergencia nacional. Entonces aquí un cronograma de lo que ha sido desde el sábado, cómo estamos viviendo estos días. Desde el pasado viernes 13 de marzo, mucha gente empezó a hacer cuarentena voluntaria. Pero a partir del sábado 14 fue oficial el cierre de bares, restaurantes y tiendas. El domingo 15 se declaró el estado de alarma. La medida estará vigente por 15 días. Este estado permite al ejecutivo prohibir el movimiento de personas en zonas concretas y periodos de hasta dos semanas. Cabe mencionar que el presidente ha dicho que si hace falta declararlo por más tiempo, tiempo lo van a hacer. El estado de alarma da facultades al gobierno para tomar los recursos que hagan falta para enfrentar la epidemia. Por ejemplo, los militares han salido a las calles a cerrar vías y vigilar que las personas estén haciendo caso a la cuarentena y no caminen libremente. A partir de este día quedaron cerradas todas las empresas y comercios que no sean necesarios. Solo están habilitados los supermercados, farmacias y la de comestible. Los restaurantes han estado cerrados. Es prohibido comer en ningún establecimiento. Excepto, la única manera de operar de esto es a través de envío por delivery. El lunes 16 se cerraron todas las fronteras terrestres. Solo se pueden ingresar al país por medio de carretera, ciudadanos o residentes españoles. Pero ningún otro ciudadano de otro país de Europa. El martes 17 el presidente dio conferencia y habla de las medidas que tomará el gobierno para ayudar económicamente a todos los afectados por la crisis y todos los recursos que se pondrán para restablecer económicamente al país una vez todo regrese a la normalidad. Y hoy, miércoles 18, se ha reducido el transporte hasta un 85% y se han habilitado centros médicos privados para poder ser utilizados durante la crisis. Estas acciones lo que pretenden es frenar la curva del crecimiento del virus. Es cierto que una epidemia puede infectar a muchísima gente pero si la infecta en un largo periodo de tiempo, se puede controlar. Lo que está sucediendo ahora es que se está enfermando demasiada gente en un periodo tan corto de tiempo. Entonces, ¿esto qué es lo que va a ocasionar? Va a ocasionar un colapso del sistema sanitario. Y es por eso que me animo a hacer este video. Por lo que está sucediendo en España y por lo que puede llegar a suceder en países de Centroamérica, sobre todo pienso mucho en Nicaragua, que es mi país. ¿Qué pasa? La importancia de frenar este avance, de que no haya tanta gente contagiada, es porque los hospitales se van a llenar. Se van a llenar y no habrá manera de poder atender a la gente. Y aquí viene una cosa a la que nadie quiere llegar, pero ya ha ocurrido en países como Italia. Quizá acá empieza a suceder. Y es que en un hospital que ya no tiene más recursos, se da que una cama o un respirador, por ejemplo, hay un respirador para dos personas. Y el personal sanitario entonces en ese momento tiene que tomar una decisión. ¿A quién va a atender? ¿A quién va a salvar? Van a tener que dejar morir, por así decirlo, y suena muy duro, pero es la realidad. Van a tener que dejar sin atención a una persona para salvar a otras. Van a tener que dejar, van a decidir entre una persona con mayor edad a una persona con menor edad, para que pueda tener más posibilidades de salvarse. Otra cosa importante de hacer caso de la cuarentena, de estar adentro, es cuidarse. No solo por el virus, pero qué pasa si tú, por ejemplo, tienes un accidente por la calle, tienes, o no sé, te rompes un hueso, te pasa cualquier cosa, y tienes que ir al hospital. No va a haber espacio para que te atiendan, porque todo el hospital va a estar lleno atendiendo los casos de coronavirus. Así que un simple caso, o por lo que vamos comúnmente al hospital, no te van a poder atender, o te atenderán a ti, y el que venga después de ti va a tener que, no va a tener espacio. Entonces, eso es la importancia de atender, de hacer caso y de tomar conciencia. Si nuestros gobiernos todavía no toman una actitud o casos como muy radicales que ya a esta altura se debería de tomar, pues tienes que hacer conciencia y tomarlo tú antes que sea demasiado tarde. Hoy en día estaré intentando hacer videos cortos, pero actualizando y hablando un poco del tema, así como va evolucionando y qué medidas se están haciendo con el fin de transmitir un poco de esto que está pasando acá para países de Centroamérica o países que todavía no han sido muy afectados y que les sirva de algo, cualquier indicación. Recuerden el dicho que dice, en guerra avisada no muere soldado. Gracias por ver el video.